Directamente con el tema de Diego Coca como nuevo director técnico de la institución del conjunto de la máquina cementera Está entre Diego Coca y Santiago Solari A mi la verdad es que esto está llamando mucho la atención de varios, ahora si de varios medios Porque dicen oye, como que Jaime Ordiales quiere en realidad mejorar al equipo En realidad Jaime Ordiales quiere mejorar la plantilla O solamente está jugando con los aficionados O solamente, a ver, que está haciendo Jaime Ordiales Porque el conjunto del Cruz Azul hoy en día sabe muy bien que le está pasando ahí más o menos dos que tres No se crean que acá chido ni nada por el estilo Estamos hablando de un equipo que lamentablemente hoy no cumple con el nivel ni las características de un equipo grande Hoy no lo tiene Sin embargo, no podemos negar que dentro de lo que cabe, muchos están esperando que el equipo del Cruz Azul Haga unas contrataciones muy importantes principalmente en la dirección técnica Que eso es lo primordial Entre los cuales hay gente que destaca Entre ellos, ya lo habíamos mencionado, está el tema de Diego Coca Ya ese tema lo habíamos platicado desde hace un buen rato Más que nada porque Diego Coca ya estuvo con Jaime Ordiales en la Federación Mexicana de Fútbol Ese es uno de los temas que hoy se están viviendo De hecho, todos están apuntando a que Diego Coca va a ser el nuevo director técnico precisamente de la institución del conjunto del Cruz Azul Y que en base a eso o en base a él se van a traer las nuevas contrataciones Algunos futbolistas que ya están sonando Algunos jugadores que seguramente van a dar mucho de qué hablar Y van a llamar mucho la atención Por lo mismo, de que se cree que el equipo va a alcanzar algunos objetivos Pero bueno, aquí lo que importa es que dentro de los nombres que están sonando está el tema de Santiago Solari ¿Qué les digo? Creo que para el gusto de muchos, Santiago Solari no es un director técnico que debería de llegar al conjunto del Cruz Azul Claro que lo que hizo precisamente con el equipo de las Águilas del América Pues obviamente que uno piensa Oye, pues no, creo que lo que tú estás haciendo es excelente, increíble, cosas importantes Eso es bueno Pero pues no queda en eso O sea, no queda solamente ahí No queda en eso Y creo que es de mucha relevancia el poder cumplir con algunas expectativas Santiago Solari tuvo un buen manejo, la verdad, y lo tengo que mencionar Un buen manejo de balón dentro de la institución del conjunto de las Águilas del América Pero en los momentos más cruciales En los momentos más importantes es donde no apareció precisamente el director técnico No aparece Pueden existir muchos números, pueden existir números impresionantes Pueden existir una infinidad de números o de, pues no sé, romper récords y todo lo que tú quieras Pero si al final de cuentas no se logra No se logra, este, una buena, un buen campeonato Es más, no un buen campeonato, sino un título, ¿no? Un título Este, si no se logra el título Pues obviamente que no No estamos hablando de nada ¿Sí? Estamos hablando de algo ficticio Porque en el América no se cuelgan O no se guardan precisamente Este Pues ahora sí Y... Híjole No sé Este... Cosas así Pero bueno Esas son las situaciones que se viven Pero bueno Hoy lo que se está viviendo Es que... Este... Se... Espera Que Santiago Solari Logre una muy buena adquisición O sea que para el conjunto del Cruz Azul Este... Sea una muy buena adquisición ¿Sí? Eso es lo que se está viviendo Para el conjunto del Cruz Azul Sea una muy buena adquisición Y Santiago Solari puede lograrlo Puede adquirirlo, ¿no? Este... Bueno Ya veremos A ver qué... A ver qué es lo que sucede ¿Sí? A ver qué es lo que pasa Qué es lo que puede suceder con respecto a eso Pero sí Hoy Dos de los directores técnicos Que están sonando Para poder dirigir Al conjunto del Cruz Azul Es Diego Coca Y Santiago Solari El día de mañana Obviamente que nos vamos a dar cuenta Qué director técnico es el indicado Qué director técnico es el bueno Qué director técnico Es precisamente El que Logre Hacer Este... Pues ahora sí como dicen por ahí Que el conjunto del Cruz Azul Levante el nivel futbolístico Que levante el nivel futbolístico Miren De los dos Tanto de Diego Coca Como de... De Santiago Solari Yo creo que me iría más por el tema de Diego Coca Porque ya conoce la liga Porque ya fue campeón con el equipo del Atlas Aunque hubo regalitos por ahí Este... Santiago Solari Me gusta mucho su forma de jugar Pero no lo van a dejar No van a dejar armar un plantel a su modo Jamás Eso Eso desde ahorita se los Se los afirmo Jamás Jamás dejarían hacer Al conjunto del Cruz Azul Un equipo De... De... Bueno A Santiago Solari Un equipo Formar un equipo como a él le gusta Acá le trajeron a jugadores En el América le trajeron jugadores como Álvaro Fidalgo Le trajeron a Jorge Meret Y bueno Algunos otros Bueno Álvaro Fidalgo sí funcionó Este... Y no No, no, no No, no este... No este... No es lo bueno No, no, no No es lo bueno Este... Y bueno Ya más adelante veremos a ver cómo Qué es lo que sucede A ver qué tanta relevancia tiene todo esto Este... Creo que... Las cosas Por... El equipo Bueno, las cosas del equipo Del conjunto del Cruz Azul Este... Se han manchado Drásticamente Y... Y... Pues no queda de otra más que Apechugar ahí No, no queda de otra más que pechugar Esa es la... Esa es la situación Eh... Ya lo demás Eh... Veremos a ver cómo termina Veremos qué tantas novedades existen Hoy creo que... La máquina Tiene argumentos Pocos Para poder salir adelante Mientras tanto Van a seguir buscando un nuevo director técnico Yo se los dije hace unas semanas Van a estar trabajando con el tema de Diego Coca Con el tema de Santiago Solari Van a seguir buscando Van a seguir poniendo barajas sobre la mesa Y el mejor postor, ¿no? Al final de cuentas como dicen por ahí Al mejor postor El mejor que caiga El mero mero Ese va a ser el... El fregón Listo para poder hacer las cosas Y... Se espera que esto pueda ser De... De mucha relevancia Para el equipo, ¿no? Eh... Sin lugar a dudas Son cosas que se están esperando Son cosas que se necesitan Y bueno Es una situación que... Que deja un poco en evidencia muchas cosas Dentro del club Pero lo que sí Podríamos estar asegurando Es que la directiva está trabajando con alguien Para poder traer a alguien Entre ellos ya estaban los nombres Y esperar todavía Porque hay algunos otros Que pueden estar precisamente sobre la mesa Pero...